Siento, Señor, que no hay nadie como Dios. 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 Tu nombre exaltaré, tu nombre es sublime Tu nombre adoraré, no hay que arruinar Tu nombre exaltaré, tu nombre es sublime Tu nombre adoraré, 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 tu nombre es sublime Tu nombre es grande, Jesucristo, que es Señor, Jesucristo, bendito, Jesucristo, bendito, Jesucristo, santo, Jesucristo Tu nombre es grande, Jesucristo, que es Señor, Jesucristo, bendito, Jesucristo, bendito, Jesucristo, santo, amado Y tu adicto eres tu Señor Santo y poderoso eres tú Gracias te daño Señor Porque así dijo el alto y su libre Que es la que habita en la eternidad Y cuyo nombre es el Santo Gabriel